¿Qué? 7 pesos ¿Pes de 37 pesos? 37 pesos, y si funcionan Y lo mejor que te cuestan 7 pesos Un delineador no lo vas a encontrar más barato de 20 ¿Me viste? Y tiene un coste de 13 pesos Mejor es el precio, te cuesta 16 pesos ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Bienvenidos una vez más a esta barata que te arrebata El día de hoy estamos en Chanky El día de hoy vamos a grabar nuevos productos que les acaban de llegar De hecho tenemos unos termos digitales desde 36 pesos También están manejando algunos cosméticos Una línea nueva que quieren que se le dé bastante publicidad Porque quieren incluso hacer una distribución especial Porque al parecer todo ese producto es de alta calidad Y al mejor precio Así es, de que quédense porque este video les va a encantar Así es amigos, y para esta parte del video estamos una vez más con mi amigo Bill Bienvenido a este momento también Cuéntame Bill, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Cuéntale a todos nuestros amigos ¿Qué baratas, qué arrebatas tienes? Pues tenemos varias cosas que comunicarme, Chris Por ejemplo, tenemos los termos digitales desde 37 pesos Tenemos una promoción de lubricantes en la compra de 10 mil Yo te lo regalo otros 10 mil Y una línea de cosméticos de alta calidad Y un costo muy bajo porque lo que buscamos es penetración en el mercado Venga Así es mi Vic, ya estamos aquí Ahora cuéntamelo todo, ¿qué estamos viendo aquí? Así es mi Chris, pues mira, te estaba yo comentando Sobre este producto que estamos manejando Que es una línea de lubricantes Y manejamos diferentes precios, diferentes calidades Diferentes motivos por los cuales se pueden usar Tenemos precios desde 9 pesos hasta 35 pesos ¿Cómo que diferentes motivos? Quiero saber algún motivo para usarlo Hay motivos que son, por ejemplo Hay retardantes, hay alargantes, hay calientes, hay fríos, hay estimulantes Es una gama amplia y es de muy buena calidad Y ahorita lo que yo te estaba comentando justamente es que Si tú mi Chris compras y es Oye Vic, yo quiero emprender O me gustaría anexar esto a mi catálogo de productos O siempre he querido vender lubricantes en mi vida Es mi sueño desde que yo era un niño Bueno, pues en este caso yo te voy a dar una promoción En tu primer compra de 10 mil pesos Yo te voy a regalar otro ticket igual de 10 mil pesos Ok Entonces si tú te llevaste 10 de este, 10 de este, 10 de Yo te voy a volver a regalar esos 10 Es importante que te comente que solamente es en tu primer compra Y una única vez Porque lo que estamos buscando es que la gente pueda darse la oportunidad De comercializar este producto Que descubran que es un buen producto Que tiene muy buen margen de utilidad Y que su recompra es importante El más económico es desde 9 pesos 9 pesos Hasta 30 35 Ok, me gusta Y aparte, esto le puede funcionar mucho para los que venden juguetes Sí Para adultos Entonces el juguete para adultos va muy de la mano Fíjate que al principio teníamos pensado que ese era el mercado Sin embargo muchos de los clientes que tenemos lo están ingresando Lo están ingresando a su catálogo de productos Sin necesidad de tener Sin necesidad de tener sexto Solamente lo agregan porque pues Es algo que yo creo que puede venir El primo de un amigo lo ocupa El primo de un amigo lo ocupa Dice que le ha funcionado bastante bien Ok, ok, ok Pues ya saben amigos Alargantes, retrasantes, calientes, fríos y para todos los usos Para todos los gustos, colores, sabores y de todo Perfecto No les damos más detalles Pero ustedes van a poder marcar Aquí en los teléfonos que aparecen en pantalla Y aquí mismo les van a poder dar más información Tienen el catálogo digital, ¿verdad? Ah, también eso Fíjate que ya estamos migrando a una plataforma De hecho es una aplicación A ver, cuéntame Anteriormente manejábamos todo por drive y por pdf Ahorita lo que ya tenemos es una aplicación En donde tú ya te vas a poder meter Y vas a poder hacer la compra o escoger el producto directamente Desde ahí se descarga directamente de iOS y de Android Yo te ayudo con un código QR para que lo puedas bajar Esta es una aplicación que digamos que es un piloto Pero ya está funcionando La gente ya está comprando Por ejemplo, yo te hago tu cotización a través de la plataforma De esta aplicación Y únicamente mandas el pago Entonces ahí pueden checar todo Te voy a pedir Me perdí Para que me quede súper claro Yo te mando un WhatsApp Y ahí tú me mandas como lo compras Yo te mando Ajá, te mando el video para que tú puedas checar Cómo instalar la aplicación y cómo usarla Ah, ok Perfecto Porque como que me fui y me fui Muy lejos sí Sí, ok Avisalme Ok Ok Y ahora continuamos con los bonitos termos digitales Esos que están tan de moda en el centro Que no pasan nunca de moda No pasan de moda mi Cris Se venden espectacular Y platícame Es verdad que están desde 30 y qué 7 pesos ¿Desde 37 pesos? 37 pesos Y sí funcionan, no crean que están mal así porque no jalan Funcionan y funcionan bien Ok Bueno, para los que no saben Estos nos dan la temperatura del producto Para que vean si su agua, su café o lo que tengan dentro está frío o caliente ¿Sabes quién lo compra mucho? La gente que se dedica a promocionales La gente que vende, por ejemplo, que se dedica a rotular, a brandear Esto lo compran mucho porque este material como es liso y tiene muy buena fijación Lo ocupan para poder ponerle la marca Por ejemplo, aquí le podemos poner el chanquín, ¿no? Nosotros Ok Real Madrid o lo que tú quieras ¿Lo personalizas con tu nombre? ¿Le pones Vic? Le puedo poner Vic, ¿no? Ok Obvio, nosotros nada más vendemos el termo, ¿no? Pero hay mucha gente que compra esto para dar ese servicio De hecho, yo tengo un amigo que él en Navidad, por ejemplo, se pone en un bazar ahí en Ecatepec Y estos termos, él le pone el nombre de tu ser querido Entonces vas a Vic y se lo regalas a tu esposa Y este, con el nombre Te amo Sofía Y ya va a ser muy feliz ahí en Navidad con su regalito Me parece Y está súper chido Y él te cobra como 25 pesos por personalizártelo, 30 Y te lo hace al momento Entonces esto creo que es una buena opción incluso para los emprendedores, ¿no? Es correcto Estamos dando ideas de esas chidas Estamos dando ideas de esas chidas Ideas de esas chidas estamos dando Oye, Vic, platícame Y para que me des ese precio de 37 pesos ¿Cuánto tengo que comprar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde me tengo que anotar? ¿A dónde tengo que ir? Es a partir de 6 cajas Porque viene una caja de cada color Ahorita nada más agarramos el rojo y el negro para exhibir Pero hay otros 4 colores Entonces son en múltiplos de 6 Tienen que comprar 6, 12, 18, 24, 30 Así, en múltiplos de 6 Porque es una caja de cada color y el precio es de 37 pesos Cada caja trae 50 termos Oye, ¿y aquí por ejemplo no hay la promoción de que puedo comprar 5 mil pesos surtido y que aparte me agregues una cajita de esto? En este en particular no lo podemos hacer porque lo que buscamos es acomodar el producto a buen precio Entonces yo no puedo, las cajas vienen de un solo color Entonces sí, y no te puedo mezclar ¿Sí me explicó? En esta no En esta no Esta es la única que no te puedo mezclar Porque aquí el precio que pensamos que es muy competitivo No, sí, la verdad está muy barata De hecho yo llegué y vi que lo primero que me preguntó amigos fue Oye, este ¿cuánto es lo más barato que lo has visto? Y le dije la verdad Le dije 60, 50 pesos, así súper barato Y que me dicen pues no, 37 chabu Y entonces creo que es una súper súper oferta Es de esas baratas que arrebatan Venga Y ahora ¿qué es lo que me vas a enseñar Mibic? Cuéntamelo todo Pues esto es algo muy especial, muy particular De algo que hemos estado trabajando como empresa Y es sacar una línea de cosmético El cosmético normalmente tiene una El cosmético chino u oriental tiene un estigma ¿Qué onda es el estigma? Que no sirve O que la calidad es mala O que saca ronchas Que el que encuentras en ese tipo de tiendas O en los mercados que movemos No es un producto conveniente Nosotros venimos a romper con ese estereotipo Hicimos una marca propia que se llama Pinky Y es marca propia, marca de nosotros La calidad es muy buena Pero eso se va a encargar mi compañera Rubí Yo lo que les quiero platicar Y tal vez al final reforcemos Es este producto que es muy bueno Y a muy buen precio Tenemos un proyecto de distribución Por ejemplo Si tú vives en Morelia Y ya manejas cosmético A partir de 500 mil pesos Puedes ser distribuidor oficial de la marca Y te vamos a dar beneficios Como recompra Te vamos a abonar el 6% de tu compra Cada tercer mes Por ejemplo Lo compras en el mes 1 Te lo abonamos en el mes 3 Lo compras en el mes 2 En el mes 4 Y muchas cosas más Que vendrán posteriormente Ahorita el precio es muy bajo Realmente el costo-beneficio está sobrado Porque al costo que tenemos No hay producto de esta calidad Pero igual buscamos penetración en el mercado Entonces si quieres de una vez Que mi compañera Rubí Les explique un poquito más Sobre cómo funciona Qué costos tiene Y comentarios al respecto Así es amigos Y en esta ocasión Yo soy con mi amiga Rubí Oye cuéntanos ¿Qué le podemos saber? Vamos a ver sobre los cosméticos Ok Vienen paletas Vienen delineadores Sombra para ceja Pestañas ¿Y están baratos? Y todo está mismo Muy barato Tiene muy buen margen de ganancia Y lo más importante Que tiene muy buena calidad Perfecto Ahora cuéntanoslo todos Rubí Ya estamos aquí Claro Como les estaba diciendo Víctor Estamos buscando personas Que quieran convertirse En distribuidores De nuestra marca propia Se llama Pinky Y aparte de todo Lo que ya les menciono De lo que van a generar Tiene muy buen margen De ganancia Y es muy fácil de vender Ya que el producto Es de muy alta calidad Por ejemplo Estamos viendo Esta paleta Estas son de rubores Tal cual como te va Se mezclan los colores Y tiene muy muy bonita Pigmentación Y el tono ¿Son rubores? Son cuatro diferentes Cuatro tonalidades diferentes Cuatro tonalidades diferentes Y chequen nada más Cómo vienen Vienen como en forma de mariposita Oh se ve bien padre Son cuatro olitas Y vienen cuatro Ajá Lo bueno de esto Es el precio Tiene un costo de 29 pesos Obviamente tú lo puedes Dar hasta Tres veces esto Por ejemplo Te voy a hacer una comparativa A ver pláticamelo todo Pláticamelo todo Esta es mía Ok Bueno ya está viejita Pero esto me costó 140 pesos En catálogo 140 pesos en catálogo 140 pesos Y no pinta nada A ver échale 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 A ver échale aquí Y este es un Bueno no puedo decir la marca Pero es de una marca reconocida Que vende por catálogo Entonces ustedes pueden ver la comparativa O sea si te gustó neta Sí en verdad Nadie te está escuchando Dímela No En verdad está muy buena Es muy buena calidad Que es lo importante No puedes mostrarlo No puedo mostrar la marca Ok bueno no muestro la marca Pero estamos viendo claramente Chequen nada más 29 pesos y en 140 Obviamente es el precio Este Al público Pero se pueden dar una idea En que ganancia le pueden tener Al producto Ok 29 pesos Pero hay que comprar la caja completa Ajá Hay que comprar la caja completa ¿Con cuántas piezas trae? Trae 12 12 piezas Perfecto Eso me está gustando Ahora estamos con El famosísimo rubor ¿Verdad? Sí La neta es que Le pregunté cómo se llamaba Amigos Yo no tengo ni idea Pero bueno Es rubor o resaltador Y viene en una zona ¿Viene una tonalidad O vienen varias? No vienen varias tonalidades Ok Y igual está muy padre La pigmentación Eso es lo importante Lo que queremos recalcar mucho Para que se animen No manches si pinta chido Se animen a comprar con nosotros Y se vuelvan Y no necesitas tallarle mucho Perdón Perdón Sí sí Para que se vuelvan Distribuidores Este Que confíen en la marca O sea aunque es china Este En china también hay calidades Cabe mencionar Y tiene muy buen margen de ganancia Tiene muy buena calidad Este tiene un precio De 9 pesos 9 pesos Regularmente los encuentras En 40 35 50 Dependiendo de Pues de A donde lo compres O sea si duplico el precio Sin bronca ¿Me lo pagan? Sí Ok Sí tiene un margen de ganancia Del 100% mínimo Pero sí le puedes dar más Cabe mencionar Que es mucho La zona en donde tú estés Y la competencia Que tengas alrededor Perfecto ¿Y aquí qué es lo que tenemos? Aquí tenemos unos delineadores Uy se ven bien perrones Están muy bonitos Traen acá hasta sus Parecen diamantes Sí Primero las vas a vender Por la presentación No pues sí Pero Ahí ya tienes la mitad Sí Ya tienes la mitad de la venta ¿Y no salen secos? No Ándale Tiene Como te menciono Tiene muy buena calidad Y lo mejor Que te cuestan 7 pesos Un delineador No lo vas a encontrar Más barato de 20 ¿No? Ok Ahorita que se seque Les muestro que no se corre Obviamente si le pasa Al dedo ahorita Sí se va a correr Pero ¿Y si lloras mucho? Este no No llores No pero no Este sí se unita el agua Ok Y ahora estamos con Las sombras ¿Verdad? Sí Estas están muy bonitas Tienen parte metálica Y color mate ¿No? Les voy a mostrar un poquito También la pigmentación A ver A ver A ver Mira Ah no O sea con un poquitito Nada más apenas Si le tallas Y se va Mira Ya viste Está muy bonito Porque tienen las dos partes Regularmente una sombra O compras metálica O compras mate ¿No? Le da tantito Y se va como gordo En tobogán Aquí tenemos las dos Y están súper baratas Están en 35 pesos ¿35 pesos? Así es Oh está muy bien Igual vienen El blister Viene de 12 piezas Igual todo el maquillaje Se compra por blister Perfecto Oye y una preguntota Nada más pueden venir Y te pueden comprar Nada más una caja O cuántas cajas Tienen que compartir Este No Estas las yulas Puedes mezclar En tu Caja master De 5 mil Agregas Otros productos Y puedes agregar Maquillaje Que conociendo el producto De maquillaje Van a querer llevar Todo de maquillaje Porque tiene muy buena Margen de ganancia Y es algo que se vende Muy fácil Y muy rápido Perfecto Y la bonita pestaña Marca Pinky Esa pestaña ¿De qué? ¿Es 6D? ¿3D? ¿5D? ¿4? Es 3D Ok Y te trae Este El delineador También Ok O sea te las pegas Y aparte encima Para que no se te note Te pones el delineador Ok Y esta se vale En 14 pesos Así la cajita Con las dos pestañas Y el delineador Ok Y son de las que yo traigo Entonces si sirven Que presumida A ver a ver A ver acerca Los hojazos Andale ¿Y por cuánto? 14 pesos El paquetito Perfecto Baratas que arrebatan Y aquí tenemos ¿Este qué es? ¿Es el lápiz? Lápiz de ceja Lápiz de ceja A ver cómo funciona ¿Podemos pintar Un poco tu ceja? Si Bien son pintadas Pero puedes pintarlas Bueno ¿Cómo funciona? Mira Mira es retráctil A ver a ver a ver A ver Ahora mételo Ándale Súper Y te trae Su cepillito Para que las peines Y tiene minchulas Si El cepillito Está muy bonito Y No sé No es del que se le cae El pelito Porque hay unos Que se les cae Y pues Está bien chafas Si Tiene muy Buena calidad Y son diferentes tonos ¿Cuántos colores vienen? Son tres Tres tonos diferentes Tres tonos diferentes Ok Y son dos en uno Aparte Yo estoy toda pintada No pues mira aquí Aquí está el gordito Mira Ok Para que vean que así pinta bien Oiga Oye Se ven chidos los otros Que me pusiste Se ven metálicos Brillosones Perrones Ok Y estos ¿Por cuánto me los llevo? Este te cuesta 6 pesos cada uno 6 pesos cada uno Baratas que arrebatan Estos en cuánto los compras? Hay como en 25 pesos 30 Da como te dejes Si Y ahora ¿Qué es esto? Estas son sombras Igual Pero son para cejas Para las que Les gusta más natural Ok Y son Trae su cepillito Trae tres tonalidades Igual las puedes mezclar Y es sombra para cejas Tiene un costo de 11 pesos 11 pesitos nada más Y trae tres tonalidades diferentes Ajá También Y te venden la caja completa La caja Sí El bledista completo Con 24 piezas Perfecto Y este es mi favorito ¿Y saben por qué? Por los brillitos que trae Ya nada más de esa presentación Yo me quiero llevar uno No sé ni para qué es Pero seguro me va a encantar Platícanos amiga ¿Es un bolígrafo muy bonito o qué? Sí Para ese no Es un delineador De plumón A ver, a ver Solo que mi pulso no es tan bueno Ok Pero bueno No es como La tinta está aquí arriba O sea Es muy diferente a los comunes Que hemos encontrado Entonces a la hora O sea Trae como resorte A la hora de que tú lo metes Es como que le Le echas la tinta Va ¿Me viste? Me late Y tiene un costo de 13 pesos Obviamente por el diamante Y todo eso se puede Estar hasta en 40 pesos Por la aplicación Siempre va a vender mucho el brillo El brillo es lo que más vende Claro Se ve bien bonito Y ahora cuéntamelo todo ¿Qué es lo que traes en la mano? Este, traemos este producto nuevo Es de nuestra marca también Se llama Yuyo Fly Es una crema para limpiar zapatos Ok Mira, ya la has usado bastante Sí, ya La traigo en la bolsa Ok Este, lo mejor es el precio ¿Cuánto? Te cuesta 16 pesos Ok ¿Y qué maravillas hace? Este, te va O sea, te limpia muy, muy bien Ok Como emergencia Voy a mostrar Ok Andale Y te la va a dejar como nueva Chulo, está en chula El calzado Bien bonito A ver, a ver, a ver Y por tan solo 16 pesos Perfecto Ese se vende solamente por caja máster Que te cuesta 1,600 Te trae 100 piezas Bueno ¿Y ahora qué es lo que tenemos de este lado? Este también Es nuestra marca también Ok Es una mascarilla Viene en español todo Ok Y está en promoción Te vale 1,80 Si compras una caja La caja máster te trae 480 piezas Pero si tú compras Arriba de 10 cajas Te quedan 1,50 1,50 1,50 Son 4 modelos Y todas se van a servir Para dar brillo Te hidrata Te aclara Da brillo Relajante Y son este Todas vienen en español Ok Haga negocio con el negocio Mi gente Llame ya Por acá tenemos Los famosísimos Serum ¿Verdad? Así es Ok Tienen un costo de 10 pesos Viene de aloe vera De vitamina C Y el famoso De oro Ok ¿Son los de abajo? Estos Estos O sea que se vende bien chido ¿Verdad? Te cuesta 6 pesos Es igual de nuestra marca propia de Pinky Ok Y te cuesta 6 pesos Esos los revendes en 30, 35 Oh sin bronca Si no se cae sin a la nota Y de este lado que tenemos por acá De este son las mascarillas para las ojeras Mascarillas para que te quiten las bolsas Ajá para que te quiten las bolsas de los ojos O por las ojeras Ok ¿Qué más tenemos? De este lado tenemos crema Crema corporal Taloe vera Y esta es aclarante Y huele súper rico Para los que nos andamos quemando ahí en el sol Sí Ok Sí queremos Crema aclarante Y este cuesta 22 pesos Va me late Y estos que son como jaboncitos o qué Ah estos son exfoliantes Ok Es exfoliante de bolsillo Para que se me salgan los bolsillos Sí te vas a tallar toda tu carita Para que se vea bonito Ah ok Y te cuestan 52 el paquete Pero tú lo puedes vender por separado Porque puede ser de bolsillo O sea tal cual tú puedes venderlo uno por uno Perfecto Para que queden gorditos y bonitos Oye ¿Qué más hay por acá? Ah este ¿Ese es importante? Sí es igual de la marca ¿Qué es? Es un lápiz de ceja ¿Lápiz de ceja? Pero cuesta un 80 ¿Un 80? ¿La pieza? La pieza Ok Buen precio Porque también esos en cuanto los compras Mínimo lo vas a encontrar en 10 pesos ¿En el tianguis? En el tianguis Ok Sí Se vende la caja La caja trae 144 piezas Pero cada uno te queda un 80 Un 90 Pero fácilmente lo puedes dar mínimo en 10 pesos Me late ¿Qué más hay de este lado? De este lado tenemos las cremas Para la cara Son de Bueno contienen ácido hialurónico Lo tanto se vende muy rápido Todo lo que contiene ácido hialurónico Se vende muy bien Y te cuestan 16 pesos Ok Amigos No es por ser chismoso Pero hay gente Que se dedica Ahí en el centro Y me los he encontrado por acá Entonces aquí Nuestros amigos Son ahora sí que distribuidores De los chidos Así es de que pónganse bien abusados Por si quieren poner negocio De todos estos productos Este es el momento Esta es la oportunidad Pónganse aplicados ¿Y aquí qué tienes amiga? ¿Son puros o qué? No, no, no Son lápices igual de cejas Es otra presentación Pero igual es lápiz de cejas Y es de su marca ¿no? Pinky Sí, es de nuestra marca propia Pinky Ok Es igual como el otro retráctil Solo que es otro modelo Va Te cuestan 6 pesos cada uno Me late ¿Y qué más tenemos de qué lado? De este lado tenemos Este Base Base líquida Tiene muy buena Este Fijación Se ve muy bonita Esta cuesta 21 pesos Fácilmente la puedes dar En 45, 50 pesos Y tiene muy buena cobertura De hecho es la que yo traigo Ah, presumigota Sí, ya me compré Todo el maquete de aquí Oye, ¿y estas qué son? Este es de saborante corporal Es femenino Y te cuesta 8 pesos cada uno ¿Y de esos sí también te compraste amiga? Este no, de este no me doy Ok ¿Por 8 pesos? 8 pesos El blister te trae 27 piezas Va Bien económico Sí Este ya lo habíamos visto o no? Vimos el que era polvo compacto Estas son rubores Igual es la misma calidad Igual que la de 14 pesos Pero son rubores Va, me late Y bueno, más producto Acá, ¿qué tenemos? Es la sombra de ceja igual Nada más que viene otra presentación Y otros Son como tonalidades diferentes de cafés A la otra que vimos que era la redondita Ok ¿De ese tienes precio a la mano o no? De este te vale igual Este, cada uno 11 pesos Me late ¿Y estos como heladitos? Estos son este Con malteadas, ¿no? Sí Mira, te cuestan 7 pesos cada uno Pero tiene muy buena pigmentación No es como para infantiles, no O sea, es como para Traerlo en el bolso Y que no te estorbe demasiado Me late Y se ven chidas Sí, estamos padre Aparte tiene una presentación Bastante pura Están muy bonitos ¿Estos qué son? Estos gloss Este sí puede ser para niños Se cuesta 7 pesos cada uno Y es puro gloss El brillito Ajá, el brillito ¿Y estos de acá? Este sí es este Como el que yo traigo Es mate Y es labial Es este permanente ¿Y estos qué son? Estos es brillo ¿Brillitos también? Ajá, pero son como los mágicos No sé si los conocieran Que te pones Como que depende de tu pH Va a cambiar el color Ok Te cuestan en 7 pesos cada uno Ok Este igual Este es tinta Y más aparte Te trae como el bálsamo El brillito Ok Si se te reseca un poco Este te pones el brillito Te cuesta 7 pesos Estos no son los de su marca No, estos no son de la marca Pero igual Estos son nuestros productos Y tienen muy buena calidad también Este te vale 5 pesos Cada uno Igual es tinta Ok Melas de chocolate Y ahí así O de paletita Pues ya saben amigos Para que vengan Y hagan negocio Con el negocio Porque aquí van a poder encontrar La barata Que arrebata Amigos Y bueno pues encontré Muchos perfumes Que los pueden encontrar Desde 80 pesitos Así como ustedes lo escucharon 80 pesitos Y el más caro ¿Por cuánto me lo voy a llevar? Está en 140 El más caro El más caro Por 140 pesitos Para que llamen Y pregunten Porque tienen mucho surtido En perfumes Tanto de dama Como de caballero Así es de que venga Y llame ya Así es mi Vic Y vamos a repetirles Una vez más la dirección Estamos en Fraiser Bando Número? 42 En el piso Número 12 Ok Es Fraiser Bando 42 Piso 12 Entre Eje Central Y Bolívar Perfecto Estamos en frente Del Santander Y de un restaurante nuevo Que se llama El Camarón Guasaveño Ay si me ven Los del Camarón Me deben una Prensidad Oye la forma más fácil De llegar En qué metro será ¿Cuál es el metro? Pues mira ya ves Que ahorita el metro De la línea 1 No funciona Pero están los camiones Entonces La que queda más cerca Es la parada De Salto del Agua Que está aquí En Eje Central Perfecto El teléfono El teléfono Es el 5531649845 Perfecto ¿Y tiene Whatsapp? Si tiene Whatsapp Perfecto Dirección Teléfono ¿Y los horarios de servicio? Es de 10 de la mañana A 6 y media de la tarde Pero para que puedan venir A la tienda 5 y media Para que puedan Hacer un rol todavía ¿Las formas de pago Que manejan aquí? Efectivo Tarjeta de crédito Tarjeta de débito Transferencia Solo no tenemos Pago con cheque Ese no No lo manejo Ese no vamos fallando Si Oye Y bueno Una vez más Para que nuestros amigos Se pongan súper abusados ¿Tienen que hacer cita O pueden llegar directamente? Para ver el tema El tema de las importaciones Creo que por eso nos fue Las importaciones Estamos importando más seguido Si quieres un producto Te podemos apoyar Para la importación Eso si requiere cita Para que nos avises Y si nada más Es que quieres venir Conocer la tienda Y platicar con alguno de nosotros Sin tema Podemos llegar directamente Es correcto Perfecto Para que se pongan abusados amigos Y le caigan Yo soy Christopher Salazar El es VIP Nos vemos en otro video Bye Gracias Gracias